¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ellos también! Felicidades a cada uno y cada una de ustedes, especialmente al equipo ganador y eso va con mucho cariño, mucho aprecio así que también el siguiente año continúen luchando para desechar más éxitos ¡Felicidades! ¿A quién la tiene? ¡No la quiero! ¡Vamos a estar! También se llevaron los niños de la escuela primaria bilingüe Kiko K así que vamos a pedirle al director que les haya entrega de este licencio premio ¡Ven! Muy bien, muy gracias a los estudiantes que están en 31 años les doy también una negociación a los compañeros maestros agradecer a los amigos de la escuela primaria que hacen Amiga Visión y también acá felicitar a los niños ¿Se quieren llevar ya el premio? ¡Papita! ¡Sí! ¿Se parece que no tienen ganas de llevar ya el premio? ¿Se quieren llevar ya el premio? ¡Sí! Llucen mejor ¡M tomato salen los niños y niñas! ¡Sigan participando! ¡Ya ven! Las próximas veces también los van a afectar siempre el primer lugar ¡Enoliciones... Consteño de la mente y muchas felicidades ¡Y que Jaunen los niños! Una vez un aplauso ¡Sé un cuatro aplauso propia!